no qué bueno chicos y chicas como están espero que estén de lo mejor y bienvenidos a todos ustedes a un nuevo video de Oscar en el que esta ocasión estamos en un tutorial más de cómo duplicar diamantes si chicos cómo duplicar diamantes infinitamente bien pues la forma es un poquito fácil y se asignere ahora primero obtendrán que obtener diamante obviamente que yo aquí estoy haciendo un survival así nada para hacer tutorial ni para divertirme un ratito haciendo un survival y todas las cosas que he obtenido ok no me empieza twitter coño carajo bien pues el tutorial un poquito fácil nada tendría que obtener el nether si hacer el portal y eso irse al nether es infinitamente esto ok aquí hay una vaca bien vaquita por favor más interrumpir va a tirar los diamantes al portal como ven se acaban de ir rápidamente se meten al portal rápido adiós para acá van a ver que aquí están sus diamantes sus 6 entonces rápidamente salen vuelven a entrar al mapa y vuela otra vez están ahí pero no sé si funciona dos veces no creo pero bueno no no funciona una vez así que es un tutorial fácil como ven nada toma sus diamantes y los tiran al portal lo pueden así infinitamente infinitamente ustedes aquí lo vamos a volver a hacer para obtener más diamantes ahí está nos metemos al portal ahí está nos salimos rápidamente entramos al mundo y ven ya tengo 24 diamantes de 3 diamantes que tenía ahora tengo 24 y pues hasta aquí el video de hoy chicos espero que les haya gustado ya saben si fue así espero que me regalen un like comenten el video ya saben yo siempre responderé los comentarios y compartan el video para hacer más en esta familia de chicos y chicas y si es una es la primera vez que es uno del video te recomiendo que te suscribas a este gran canal de de youtube que apenas somos 255 bueno vamos a hacer 255 pero espero que si tú estás viendo este video y no te has suscrito te recomiendo que te suscribas habrá mucho contenido más en este en este canal así que pues un beso un abrazo y nos vemos en un siguiente video adiós diamantes si infinitos lo pueden hacer infinitamente si quieren chicos diamantes infinitos yay y 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